Uno de los temas más sonados en los últimos meses es sobre la orientación sexual de Elsa de Frozen. Eso despertó mi interés en investigar sobre dicho tema. El día de hoy conocerás la verdadera historia. Vamos con el video. Es tan insólito pedir que un personaje, el primero en la historia de la animación de Disney, tenga un interés romántico de su mismo sexo. Un usuario comenzó la idea por redes sociales. Y parece que ya había bastante en Frozen la idea de por qué Elsa no podría enamorarse de una mujer. Después de todo, si hay una película de Disney que puede incorporarlo sería Frozen. Ya que hemos visto animaciones donde las princesas aman bestias y ogros. Así que, ¿por qué no a otra chica? Frozen ya es visto por muchos como la historia más feminista de Disney, centrada en el vínculo entre las hermanas Elsa Yana, en un mundo condenado a ser gélido, donde el príncipe no es bueno ni noble. Aunque Frozen 2 se estrena previsiblemente el 21 de noviembre de 2018, ya se empiezan a conocer detalles de la secuela de Frozen. Tanto Indina Menzel como Christian Bale volverán a sus papeles de Elsa y Anna, respectivamente, cantando de nuevo un dueto y volveremos a ver a Christoph y Olaf. De ser cierto, Disney daría un paso gigante hacia la normalización de la homosexualidad, a través de sus personajes tradicionales y conservadores. Supuestamente, en Frozen 2, se explotará al personaje de Elsa a fondo, indagando en su orientación sexual, e incluso podría haber una chica hacia la que depositar esos sentimientos amorosos. Otro rumor, esta vez relacionado con el personaje de Anna, es que ésta podría volverse la villana en Frozen 2. Elsa es la única princesa de Disney que no ha tenido intereses románticos ni príncipes azules, al menos en la primera película, aunque eso no significa que necesariamente sea lesbiana. De la primera película sabemos que los padres de Elsa encierran a ésta en un castillo, ante la imposibilidad de controlar sus poderes, ocultándolos a todo el mundo. No es difícil establecer paralelismos con la homosexualidad y la aceptación social. Let It Go y el film ganador del Oscar, la canción se transformó en un hipno gay desde su estreno en 2013. Este fue el gran misterio sobre Elsa, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Mientras piensas, comenta que te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante sobre Elsa, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!